miren todo como es agradezcamos chiquillos como les dijo como dijo la señora que hizo la entrega la que yo le hice la encuesta hay que agradecer que en chile estamos bien en ucrania están sufriendo pero no sabemos qué va a pasar en marzo tenemos solamente que vivir miren qué maravilloso miren qué hermosa ella y esto se llama artesanía acá en chile aquí tenemos todo lo que es tipo de licor y artesanales miren qué maravilloso aquí vamos caminando chiquillos gracias por seguirme también bueno hoy día se cumplen 12 años y mi hermano que paz descansa hoy día 27 de febrero que fue para la época del terremoto pero el daniel estaba vegetal mi hermano entonces no falleció en el terremoto él estaba ido miren qué hermoso miren esto se llama tutorial el tutorial se llama chiquillos y terminamos